...cambios que se pretenden hacer en las funciones de los magistrados y magistradas. Por ejemplo, consideran que lo administrativo acapara mucho tiempo por parte de ellos. Voy a hacer primero contacto con Evelyn Villarreal, ella es del Estado de la Nación y está participando en este evento importante porque la Corte Suprema de Justicia hace tiempo que está haciendo una serie de propuestas sobre si se debe hacer o no cabildeo aquí en la Asamblea Legislativa para que los magistrados sean nombrados, escogidos, sobre cómo debe ser ese proceso de participación, en fin. Evelyn Villarreal, ¿por qué se está analizando puntualmente que lo administrativo debe ser eliminado a las funciones de los magistrados? ¿Acapara tantísimo tiempo? Buenos días. Muy buenos días, doña Laura, y a su audiencia. Sí, efectivamente, tal vez partamos del problema inicial que se ha diagnosticado desde los informes de Estado de la Justicia y otros estudios, se ha detectado que hay un problema de gestión en el Poder Judicial, un problema de administración. Esto se debe un poco a que el conglomerado judicial, todo el aparato institucional, ha crecido muchísimo en los últimos 20 años. Imagínense qué pasó de tener en los años 90 mil empleados, ahora tiene casi 13 mil empleados. El presupuesto casi que se cuadruplicó. Es como si usted tuviera una pequeña empresa, una pyme, y de repente se va a hacer internacional. Entonces, necesita cambiar sus sistemas de administración y de gestión. La estructura que tiene actualmente de administración el Poder Judicial viene de los años 30, de 1937, en que se diseñó toda la estructura que tenemos hasta hoy en día, una estructura completamente vertical, en la que los 22 magistrados y magistradas tienen la última palabra de toma de decisiones, no sólo en la parte jurisdiccional, que sería lo lógico y lo normal de su función, sino también en el tema administrativo. Y se dedican, y si usted ve las actas o si ustedes ven por streaming las sesiones de la Corte, van a ver lo que estoy hablando, se dedican muchísimo a la microadministración, a decidir las cosas rutinarias del día a día de una institución tan grande en un colectivo de 22 personas, y eso ya se ha hecho inmanejable, tanto así, digamos, que los resultados de gestión dan cuenta de un Poder Judicial que no puede mejorar sus rendimientos, sus tiempos de duración. Por eso es que el grupo de trabajo dentro de la crisis que está viviendo el Poder Judicial, acordémonos que ellos establecieron o crearon 10 grupos de trabajo para hacer reformas urgentes y mejorar la posición del Poder Judicial en medio de esta crisis. Uno de esos grupos se trata de desconcentrar a los magistrados de sus tareas administrativas, que ahora estaban diciendo ayer en el foro que hicimos que casi son más del 80% de su tiempo en labores administrativas. Imagínense a qué horas van a tener tiempo de hacer resoluciones y de atender el trabajo jurisdiccional de su sala. Entonces, este grupo de trabajo se creó para hacer propuestas de cómo quitarle muchísimo más estas funciones administrativas y empezar a delegar en órganos más gerenciales y técnicos la toma de decisiones. En esto tratamos de apoyar desde el foro de justicia para que estos procesos de discusión y de propuesta también tengan participación de expertos, de técnicos y de sociedad civil y no quede solamente en el Poder Judicial. Claro. Fernando Cruz es el presidente de la Corte Suprema de Justicia y alguien se preguntará, don Fernando, usted pasa dentro de sus funciones, el 80% son para tratar asuntos administrativos. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo no puedo saber con exactitud si es el 80%, pero es cierto que hay una gran cantidad de tiempo dedicada a labores administrativas y algunas microadministrativas, como bien dijo doña Evelyn Villarreal. Sí, estoy tratando de... Acabamos de perder el contacto con don Fernando Cruz, pero ya vamos a volver. Vamos con doña Rosaura Chinchilla y le voy a hacer la misma pregunta. Bueno, voy a volver con don Fernando Cruz para que termine la idea. Adelante, don Fernando, continúe. Bueno, casualmente, por eso es que estamos en ese análisis para poder hacer una variación significativa que permita una mayor eficiencia, mayor eficacia y mayor participación. Rosaura Chinchilla es jueza de un tribunal superior también. Me gustaría saber, usted también ocupa el 80% de su tiempo en gestiones administrativas y qué impacto tiene eso para las personas que esperan una justicia pronta y cumplida. Buenos días, doña Laura, y a las personas que nos escuchan. No, en realidad, en mi caso no, porque yo trabajo en ámbito de judicatura. Básicamente, la propuesta que está haciendo el foro de justicia es discutir las conclusiones a las que se arribó por parte del grupo de trabajo 8 en relación con la cúpula del Poder Judicial, es decir, los 22 magistrados y magistradas específicamente, que además de la función jurisdiccional, es decir, además de conocer como última instancia en las salas primera, tercera y como tribunal constitucional en la cuarta, además de eso, tienen el recargo de la función administrativa y de gobierno del Poder Judicial. Entonces, este grupo de trabajo básicamente lo que hace es que son magistrados e integrantes del Poder Judicial hacer una propuesta de rediseño que el día de ayer básicamente se le dio algún nivel de publicidad y sobre todo discusión para recabar en alguna medida los criterios, las críticas y reorientar, si fuera del caso, o apoyar en lo que corresponda la gestión que se está realizando desde el propio seno de la Corte, porque básicamente, para ponerlo en términos que las personas puedan fácilmente comprender, se trata de que la ciudadanía, por ejemplo, contrata a un médico cirujano especialista en una parte específica del cerebro, por ejemplo, y efectúa todo el concurso para ello, y una vez elegido ese médico con una alta especialización, se dedica a labores ajenas a la cirugía de esa parte del cerebro, sino solo a labores administrativas. Algo similar ocurre con el caso de la magistratura. Entonces, básicamente, la propuesta es de rediseño institucional para dedicar las labores de la magistratura fundamentalmente a lo básico que es la labor jurisdiccional. Claro. Voy a volver con don Fernando Cruz, presidente de la Corte. ¿En qué afecta diariamente las funciones del presidente de la Corte, de un magistrado de la Sala Constitucional, como es su caso, don Fernando Cruz, el hecho de que tengan que dedicar tanto tiempo a la gestión administrativa, ¿en qué los afecta en cuanto a las resoluciones que ustedes tienen que tener y abordar todo el tiempo, y resolver todo el tiempo? Yo creo que el peor efecto de esto es la poca eficacia e ineficiencia. Por esa razón es que lo que ocurre es en la planificación del trabajo de un magistrado, hay una gran cantidad de interferencias que no permiten que pueda haber una respuesta administrativa solvente, eficiente, y por otra parte, hay una interferencia en la actividad jurisdiccional. ¿Qué tipo de cosas administrativas les toca hacer a ustedes que no tienen sentido y que les quita ese tiempo para resolver o tomar finalmente resolver las sentencias tan importantes que ustedes tienen que dar, dictaminar? Bueno, hay muchas funciones, hay bastantes funciones que están interfiriendo, pero entre otras yo puedo mencionar el juzgamiento de la actividad disciplinaria, muchos nombramientos que no son de tanta relevancia como para que lo resuelva corte y una serie de conflictos y decisiones administrativas de menor rango que no debiera ser resuelta por la cúpula o por el órgano o el máximo órgano judicial. Eso nos impide también definir políticas a largo y mediano plazo y tener una visión integrada en el tiempo y en relación a todo el territorio nacional. Eso implicaría cambios en legislación. ¿Qué dice Evelyn Villarreal del Estado de la Nación? ¿Está medido en cuánto influye la eficiencia, lo que decía don Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia en nuestro país? ¿Está medido en cuánto está influyendo en las resoluciones? No, no, no. Tan medido, así tan concreto, no, doña Laura. Pero lo que sí es cierto es que después de ver las agendas tan apretadas de la Corte, del Consejo Superior también, que es el otro órgano que se encarga de temas administrativos, imagínense que el Consejo Superior en estos momentos está viendo actas por día de casi 700 páginas por día, un acta del Consejo Superior están completamente desbordados en estas micro decisiones y yo concuerdo en que una de las afectaciones más importantes es que al estar resolviendo el día a día, ¿verdad?, del incendio del día, se deja de lado un poco lo más estratégico, que es un buen servicio de administración de justicia, resguardar la independencia del Poder Judicial, esas son como las miradas estratégicas que debería tener el gobierno, o sea, desde la cúpula, estar mirando y proyectándose estratégicamente, igual el Consejo Superior debería de tener como prioritario esas funciones más estratégicas y no tanto resolver, hasta conflictos personales resuelven incluso en despachos, son cosas bien, bien pequeñas que podrían resolverse en instancias administrativas. Claro, y resuelven sobre ese tipo de cosas, ahora también nos explica usted actas de 700 páginas por día, tienen que ver temas de nombramientos y temas disciplinarios, Rosaura Chinchilla, jueza, usted cree, ¿qué tipo de cambios en la legislación tienen que haber? Doña Laura, y hay algo, tal vez que antes de contestar su pregunta que me parece importante que la ciudadanía comprenda la magnitud del cambio, porque también tiene que ver con un derecho fundamental de todas las personas que es el de fortalecer la independencia judicial, si el órgano que nombra a los jueces y jueces es a su vez quien los disciplina, como ocurre en este caso, en donde todas las funciones están concentradas en corte plena y además ese órgano tiene nombramientos digamos de tipo político a cargo de la asamblea legislativa, también hay un riesgo que no necesariamente se ha materializado, pero que está ahí latente respecto a la independencia del poder judicial, entonces desconcentrar de ese órgano que además no sólo nombra y no sólo disciplina, sino que además resuelve en última instancia los asuntos de esos jueces, entonces desconcentrar del órgano esas tres funciones, usted va a resolver jurisdiccionalmente en última instancia los asuntos jurisdiccionales, pero que haya otro órgano administrativo encargado del nombramiento y otro órgano encargado de disciplinar cuando corresponda a la judicatura y esos ejes los comprende la propuesta, que sí, como usted lo señala en su pregunta, va a requerir reformas legales necesariamente, pero sobre todo la convicción de la cúpula del poder judicial, de la magistratura, de que es necesario e imperioso abanderar desde dentro ese cambio, porque de lo contrario el nivel de legitimación que pueda tener el poder judicial frente a la ciudadanía cada día va a ir en deterioro. Muchas gracias a Rosaura Chinchilla, jueza, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Fernando Cruz, y también a doña Evelyn Villarreal del Estado de la Nación, el tiempo se nos agotó, quería hacerles más preguntas, pero bueno, ustedes ya lo ejemplificaron muy bien y lo argumentaron, el problema administrativo está desbordando y los magistrados y magistradas están dedicando 80% de su tiempo a resolver asuntos administrativos como leer actas como de 700 páginas decía doña Evelyn o como nombramientos o temas disciplinarios y sobre eso es sobre lo que se quiere legislar para eliminarlos y que no esté dentro de sus funciones, está desbordado, así es, las salas, los magistrados y magistradas están desbordados en estos temas. Gracias por acompañarnos esta mañana y también a ustedes por acompañarnos aquí en la revista Quédese con Sinar, Costa Rica Medios. Buenos días.